Hoy vamos a hablar del Samsung Galaxy A51 que es la renovación del Samsung Galaxy A50 que teníamos en el año pasado y vamos a ver diferencias bastante notables que se acercan mucho a lo que va a trabajar Samsung este año y es por eso que para mí es una especie de S20 económico, de S20 gama media y vamos a hablar de este dispositivo y de todos los detalles en el vídeo, así que sin más, vamos con ello Pero no me quedo a gusto si no lo digo, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Tu Tecnomundo Yo soy Jorge y como decía, este dispositivo, este Samsung Galaxy A51 tiene ya los rasgos definitivos de cómo va a ser este año, este 2020, para la firma coreana para Samsung porque vamos a ver este módulo de cámara, ya muy parecido a lo que hemos visto en otros dispositivos que se están filtrando también el agujero dentro de la pantalla centrado en la parte superior y también cosas como One UI 2.0 luego, obviamente habrá muchas cosas que no tienen nada que ver, pero ¿entendéis por dónde voy? Se ven los trazos de Samsung en este 2020, así que sin más, comienzo por lo que me he encontrado al abrir el dispositivo en el unboxing, por supuesto, el móvil, esto no podría faltar al que como ya sabéis, recomiendo quitarle los plásticos laterales y todo porque si no, después se pone feo, ya hice un vídeo hablando de todo esto hablando de todas las recomendaciones cuando abres un móvil nuevo no lo repito más, simplemente que lo que es dentro de la caja encontramos unos auriculares, unos auriculares bastante malotes fíjate que es que no hace falta ni ponértelos para verlos venir porque ya estás viendo aquí este módulo de plástico bastante rígido pero bueno, habrá que probarlos, por lo menos es bueno que se esfuercen en meter unos auriculares ya que los móviles de este tipo de precios no suelen incluirlos como digo, es algo positivo y obviamente pues son los que son por supuesto, también vamos a encontrar el cable USB tipo C para la carga y el cargador rápido, que en este caso es un cargador de 15W y luego hablaremos un poquito más de las autonomías de este dispositivo ya centrándonos en el producto debo decir que a nivel estético, como decía, es que se aprecia un Galaxy es lo que más puedo decir en su favor porque se aprecia como decíamos antes esa nueva línea vamos a tener por supuesto agujero dentro de la pantalla y fijaros en los laterales, en los bordes de la pantalla son bastante comedidos y sobre todo me parece muy positivo que tienen el mismo ancho en la parte superior y en los dos laterales aunque luego la parte de abajo sí que son un pelín más grandes por lo tanto, digamos que esto sería la nota negativa ojalá todo hubiera sido simétrico, simétrico me hubiera gustado un poquito más ya centrándome en lo que encontramos en los laterales veríamos botón de subir y bajar volumen y de encender y apagar la pantalla en el lateral derecho tendríamos en la parte de la izquierda la ranura para esto es importante, dos tarjetas SIM a la vez que una tarjeta micro SD lo cual como digo, está muy bien porque así podemos combinar dos tarjetas y además una micro SD que hay veces que es como incompatible hacerlo todo junto en la parte superior, nada de nada, un micro secundario y en la parte de abajo encontramos el mini jack de 3.5 también es importante puerto USB tipo C para la carga y también el speaker y altavoz principal del dispositivo ya en la parte trasera vamos a ver este módulo con cuatro cámaras con cuatro cámaras de los que también hablaremos un poquito después y fijaros en este color la verdad es que me gusta porque no es el típico blanco perlado que ya incluso he visto en muchos dispositivos es como azul además tiene como reflejos me gusta bastante, me gusta bastante este acabado y por eso es el que elegí para mostrar en el canal y para terminar con los aspectos físicos del dispositivo diré que tiene 15,8 centímetros de largo 7,4 de ancho y un grosor de 7,9 con un peso de 179 gramos que me parecen muy apropiados para el dispositivo así como los materiales de la parte trasera este plastic que llama a Samsung que no deja de ser una combinación entre plástico y cristal yo la veo adecuada porque nos da como esa sensación suficientemente buena a la mano y a la vez que ellos se ahorrarán suficiente dinero como para poder ajustar en la calidad precio me parece un buen acabado y por eso a mi realmente me convence a partir de aquí otra de las cosas por las que digo que este móvil es como un S20 barato es porque también tenemos lector de huellas dactilares dentro de la pantalla en este caso es un sensor óptico y como estáis viendo ahora la respuesta no es la más rápida que he probado estamos hablando como repito todo el rato de lo que sería un S20 barato vale pues si el S20 lo va a tener por ultrasonidos este lo tiene óptico lo cual es una tecnología peor y que va un poquito más lenta aun así esto no evita que sea un desbloqueo seguro y que es bastante cómodo y que incluso con la pantalla apagada por completo vamos a ver que el tiempo de respuesta es bastante decente y es por eso que me parece bien yo creo que casi todas las cosas que voy a decir de este dispositivo están bien se nota que pues como veíamos que se han ahorrado algunas cosas para no ser un móvil súper súper caro y que por lo tanto si que nos intentan dar como un acabado al nivel más top pero que sin embargo otras cosas reducirán de igual manera que en la pantalla vamos a hablar ya de esta pantalla esta pantalla de 6,5 pulgadas que tendría una resolución Full HD Plus con una relación de 20 novenos lo cual acaba dándonos una experiencia inmersiva pocos bordes agujero en pantalla lo que ya sabéis vamos y luego lo que sería el brillo en general tenemos unos buenos niveles de brillo incluso si lo pongo a la luz del sol en este caso hay bastante luz exterior y bueno es cierto que también aquí tengo que jugar un poco porque si lo pongo demasiado a la luz del sol se acaba viendo que no se ve nada pero como todos los móviles pero digamos que el nivel de brillo también me parece correcto y sobre todo me gusta que es un panel OLED es un panel que va a poder tener todas las opciones que hemos visto como por ejemplo el Always On Display o que si pongo el modo oscuro voy a ahorrar bastante batería por supuesto a la hora de calibrarle todo lo que le pidas y es que esto es lo que más me gusta de esta pantalla y es que la tecnología es muy buena y para que os hagáis una idea esto no es tan habitual podríamos hablar del iPhone 11 normal que no tiene pantalla OLED en este caso estamos hablando de un móvil de 800 euros que no tendría una tecnología como esta de la que estamos hablando ahora que para mí es la mejor que hay en ningún tipo de panel televisión o lo que sea por lo tanto fijaros es un buen esfuerzo por parte de Samsung de darnos una buena tecnología de pantalla por lo menos y la pantalla a mí me ha gustado en colores y demás me parece una pantalla muy correcta pero es que tenemos que seguir hablando del dispositivo y voy con anotaciones rápidas que me parecen fundamentales como por ejemplo la batería 4000 mAh y carga rápida de 15W no vamos a tener carga inalámbrica o cosas de ese estilo tiempo de carga no lo he cronometrado pero es una hora y media aproximadamente y luego la descarga pues todo el día la verdad es que no he tenido ningún problema con 4000 mAh como decía yo creo que a día de hoy se vive bien ¿vale? por así decirlo de igual manera que el concepto de la conectividad que también está bastante completo Bluetooth 5.0 tenemos por supuesto NFC GPS Beidu GLONASS todo esto bastante bastante completo y algo que me gusta mucho reivindicar es que tenemos radio FM que es ese aspecto que a mí me parece increíble que hasta los móviles Samsung de más de mil y pico euros se olviden de incluir y que sin embargo los móviles económicos nunca falte no sé parece que lo vamos a seguir encontrando en 2020 de igual manera que si antes decíamos que esto sería una especie de S20 recortado en especificaciones por supuesto van a recortar en el hardware interno en lo que es el procesador en lo que es la memoria RAM igual que en la cámara entonces vamos a ver los dos aspectos donde más van a recortar seguramente también habrá carga rápida o sea habrá muchas cosas que incluya el Galaxy S20 que en este caso no incluye este ¿entendéis? por lo que decía antes de lo que hablábamos sobre todo hablo del diseño y de la nueva línea de trabajo de Samsung pero por ejemplo donde se va a notar mucho es en el procesador tenemos un Exynos de igual manera que el que vamos a tener cuando salga el S20 pero sin embargo un Exynos bastante menos potente es cierto que es un procesador de 10 nanómetros con 8 núcleos y que estáis viendo que la solvencia es suficiente viene acompañado de 4 GB de memoria RAM y versión de 128 GB de memoria interna lo cual está muy bien que esta sea la versión de inicio además de como veíais antes que podríamos ampliar la memoria hasta 512 GB más por la granura lateral por lo tanto digamos que en especificaciones buen almacenamiento procesador justito pero en gameplays y demás da la talla así que yo tampoco lo tendría como algo importantísimo a no ser que seas muy muy gamer y que le vayas a dar mucha mucha talla y otro aspecto también fundamental es el de la cámara la cámara entendedme comparado contra lo más top de Samsung en este caso la cámara de 4 cámaras ya es algo que no me parece ni que me sorprenda el módulo pues bueno estamos viendo este tipo de módulos y cada vez más lo vamos a ver en este año y es cierto que ya lo de las 4 cámaras tanto Realme como los Xiaomi como un montón de móviles pues lo incluyen ya o sea lo de las 4 cámaras ya no me parece ni noticia así que vamos a analizar estas 4 cámaras que encontramos en este dispositivo a ver como son realmente ya que tendríamos una de 48 megapíxeles que en este caso sería la principal la cámara tradicional de igual manera que una de 12 megapíxeles para hacer el ultra gran angular e intentaré dejaros ahora mismo alguna muestra para que veáis la diferencia entre la cámara normal y la cámara gran angular que obviamente tiene más campo pero menos resolución tendríamos una cámara de 5 megapíxeles para el macro una cámara que nos va a permitir ajustar mucho más a la hora de hacer zoom por ejemplo en este caso estoy intentando poner una foto de una obra donde sí que he podido ampliar bastante y bueno la calidad pues habla por sí sola o por ejemplo sí que me gustan interiores con menos luz y demás que pueda hacer esta foto de lejos y sin embargo con la cámara macro me voy a poder acercar hasta prácticamente verle los defectos a la figura de la que estoy haciendo la foto por último otro sensor de 5 megapíxeles pero en este caso para la profundidad de campo para hacer mejor el efecto de ese enfoque ahora os voy a intentar dejar algunas muestras también tanto en interior como en exterior para que veáis cómo afina incluso si se lo pones muy muy difícil con un árbol con muchas puntas si intentas ampliar la verdad es que aquí se le acaba viendo los hilos a la marioneta pero sin embargo me parece un muy buen acabado teniendo en cuenta de dónde venimos y cómo estaba el efecto de ese enfoque hace dos años me parece que hemos dado saltos de gigante en este sentido y es por eso que está bastante bien trabajado por Samsung de igual manera que el software y hablo de la aplicación de cámara que cada vez la veo mejor trabajada más sencilla más práctica y en este caso también Samsung parece que ha quitado un mogollón de modos y los ha puesto todos aparte para que el que quiera los us y el que no quiera pues que tenga una interfaz un poquito más amigable y eso me parece también de resaltar de igual manera que todo el software en general en este caso creo que hay que decirlo ya llevo todo el 2019 reivindicándolo me gusta One UI y me gusta la nueva capa One UI 2.0 se nota la renovación se nota estamos montando en Android 10 como ya sabéis pero es que las opciones que nos daba esta capa de personalización ya me gustaban y parece que siguen afinándolas siguen mejorándolas haciéndolas un poquito más eficientes más rápidas ¿qué queréis que os diga? no es la capa de personalización más optimizada del mundo pero sin embargo sí que me parece la más cómoda y teniendo en cuenta que Samsung está haciendo móviles de 6,5 pulgadas para arriba me parece que está muy bien que casa muy bien las pantallas que está montando con el software que está montando y es por eso que para mí como os digo está bien y es ya un poco entrando en la última parte en el precio y la conclusión de este móvil lo que quería deciros y es que el móvil está bien el móvil está bien no hay ninguna pega razonablemente grande que os pueda poner tenemos mini jack tenemos o sea me gusta el diseño me gusta prácticamente todo y calidad-precio la cámara creo que se defiende realmente muy muy bien porque el problema yo creo que no está en el móvil el problema está en la competencia y es que tenemos móviles chinos que vienen apretando muchísimo tenemos realmente por este precio por 369 euros que ha costado este dispositivo en Amazon podríamos comprarnos un Xiaomi Mi 9T Pro con un poco menos de almacenamiento pero yo creo que aún así tener un Snapdragon 855 o alguna de las opciones de ese móvil sí que me parecen muy llamativas y es difícil competir contra eso como decía es que yo creo que este móvil está genial pero el problema es la competencia que tiene enfrente y aún así este móvil seguramente baje de precio en 1 o 2 meses de cara a verano en lugar de 300 y pico euros estoy seguro de que lo acabarás encontrando como el Galaxy A50 de ahora a 250 y es cierto que los Xiaomi no devaluan tanto porque ya si salen por 200 pues no van a bajar 100 y pico euros no van a acabar costando 40 entendedme o sea es cierto que Samsung tiene un margen de precios un poquito diferente al resto de marcas y ahora mismo el caso es que no sé con qué debería compararlo o sea si con el móvil que razonablemente tenga sentido cuando hablemos de este móvil por ejemplo el Note 8 de ahora de Xiaomi no sé si tiene más sentido compararlo con el Note 8 porque acabarán teniendo el mismo precio de aquí a no tanto o compararlo contra el Xiaomi Mi 9T Pro del que os hablaba antes así que bueno dejadme en comentarios qué comparativa os gustaría ver porque una me apetece hacerle seguro me parece lo más interesante con móviles de este tipo de precios y llegados aquí no me enrollo más me ha gustado el móvil pero quiero seguir exprimiéndolo así que seguiré trayendo opiniones en comparativas y demás está bien como decía es que no tengo más que añadir así que simplemente me queda pues deciros que si os ha gustado el vídeo el like me ayuda muchísimo a seguir haciendo vídeos y que si no me conocías te puedes unir aquí a la gran familia a suscribirte para ver muchos más vídeos como este y ojalá que sea así hasta luego y y y y y